Siempre he estado bien y mi familia es lo primero para mí, así que está todo bien. Bajo mi familia, bajo mi familia... No, no, no. Usted no puede hacer lo que... No, no. No pueden hacer eso. Bajo mi familia, bajo mi familia... No, no, no. Usted no puede hacer lo que... No, no, no. No puedes hacer eso, mi ne. No, no, no. Tú vas a joder con mi familia. Tú vas a joder con mi familia. No se le corra. No, no, no. Ustedes no pueden hacer lo que están haciendo. No, no. No puedes hacer eso, mi ne.